Vamos a titular esta idea feudalismo mediante inteligencia artificial y un poco vamos a leer vamos a recapitular estamos leyendo capitalismo progresista la respuesta era del malestar de joseph stiglitz la edición taurus año 2020 si por ahí está y bueno hay ideas muy interesantes vamos a citar vamos a dirigirnos a la página 166 el que es este capítulo como está separado aquí pues sí vamos a decirle capítulo al capítulo 6 que se llama el desafío de las nuevas tecnologías y dice así es párrafo segundo del capítulo muy sencillo aún así con todas estas virtudes hay un lado oscuro en estos avances y es que generan inequitudes legítimas respecto a la pérdida de empleos además las nuevas industrias son proclives a innumerables abusos desde el de su poder de mercado pasando por la invasión de la privacidad hasta la manipulación política por ende las máquinas pueden superar a los humanos en muchos empleos clave una mejor educación y capacitación laboral puede ser un paliativo a corto plazo para muchos pues los ordenadores pueden sustituir a los radiólogos por ejemplo y lo están haciendo de hecho de modo que ni siquiera un título de médico brinda hoy un salvavidas se prevé que pocos años más los coches y los caminos autónomos reemplazarán a los conductores de ser cierto resulta singularmente preocupante pues la conducción de caminos representa y una enorme fuente de empleos para hombres que sólo tienen estudios de secundaria o menos que eso la inequitud radica en que estas máquinas sustitutivas de la mano de obra harán descender los salarios sobre todo los de los trabajadores poco calificados y aumentar el desempleo la respuesta natural ha sido aumentar las habilidades de los trabajadores pero en muchas áreas esto no será suficiente con la inteligencia artificial los robots pueden aprender tareas complejas más rápidamente y ejecutarlas incluso mejor que los humanos con una buena formación y es un poco lo que cecilia rica habla en su libro que ahorita no me acuerdo el nombre completo con relación al trabajo al labor no a la interpretación del del trabajo de laburo de la mano de obra en las economías digitales y en argentina sobre todo se tienen estos casos muy bien identificados profundizados con relación a los trabajadores de las plataformas específicamente los conductores de uber que es la compañía que tiene mayor difusión al menos en la capital federal del país y sucede justamente eso los taxistas son desplazados por conductores independientes y se les llama independientes por decirlos de cierta manera porque al final son este gran conglomerado que pertenece a esta compañía no la compañía de plataforma uber en donde su hora de valor trabajo es inferior en términos de costo a la hora de valor trabajo de un taxista sindicalizado por ejemplo aquí que tiene que estar rindiendo el mismo producto final que es el servicio de transporte es decir en términos resumidos un trabajador de plataforma percibe salarialmente menos que un taxista sindicalizado por realizar la misma labor a eso si sumamos las ideas de oferta y demanda es decir la incorporación prácticamente inmediata de las personas al laburo de plataforma hace que exista una relativa saturación de mercado y por lo tanto el ingreso individual tiene que forzosamente tiene que ser menor sobre el tiempo eso es una constante y bien ahora el término o la reflexión con estos breves párrafos recordando página 166 167 del libro capitalismo progresista tiene que ver justamente con la fuerza que tiene la inteligencia artificial para llegar a los terrenos de la mano de obra es decir a las personas la inteligencia artificial se encuentra reemplazando funciones y o labores esenciales es decir repetitivas maquínicas producción en serie y un poco lo que me se mencionaba y con relación a los trabajadores conductores pues es que son fácilmente reemplazables debido a en el mercado su poco valor y su poca necesidad de tener una capacitación profunda y estudios el nivel en la escolaridad es menor que en términos comparativos con otras industrias ahora es interesantísimo porque se produce un efecto replicativo con relación al feudalismo clásico a lo que se conoce con el feudalismo clásico y en términos muy simplistas muy generales el feudalismo clásico lo entendemos como estos principados estas tierras que los que los lugartenientes es decir los propietarios de pertenecían justamente a órdenes justamente a títulos jerárquicos altos en la sociedad monárquica en la sociedad política de esas épocas del del medievo de por esos periodos que sigue ocurriendo lo mismo al día de hoy y en donde el feudo las tierras comienzan a ser aprovechables es decir hay una libertad una apertura más allá no es una libertad es una apertura en donde los propietarios los monárquicos los oligárquicos los reyes los duques abren la posibilidad de que el pueblo pueda utilizar las tierras para generar producción a cambio de un impuesto y a cambio de créditos es decir la propiedad privada y cobra un sentido enorme y cobra un sentido muy relevante yo te presto mi tierra para que a cambio puedas pagar impuestos por su uso y de lo que produzcas me vas a dar un cierto porcentaje un cierto lote un cierto volumen y con esto yo sigo ejerciendo la capacidad de poder controlar al pueblo poder controlar a los que realmente ejecutan las labores a los que realmente están ahí trabajando también eso ocurre no eso pasan 500 600 700 años y sigue ocurriendo lo mismo porque tenemos que pensar muy bien sobre los propietarios y los creadores o las personas que administran la industria de la tecnología en lo general y de la inteligencia artificial en lo particular que tampoco tiene mucho truco no 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 tiene mucho cuento ahí voy a regresar al libro y voy a leer justamente en el primer párrafo del capítulo 6 y dice así silicon valley y los avances tecnológicos a él asociados se han vuelto un símbolo de la innovación e iniciativa estadounidense figuras que trascenderán a su propia época como steve jobs y mark zuckerberg han llevado sus productos a consumidores de todo el mundo productos que esos usuarios veneran y que hacen posible que vivamos mejor conectados entre nosotros intel ha creado chips que los hacen pensar más rápido hacer cálculos más rápido que los mejores cerebros del mundo la inteligencia artificial puede ahora vencer a los seres humanos no sólo en juegos simples como el ajedrez sino en otros más complicados como el co donde el número de movimientos posibles es mayor que el de todos los átomos del universo parece que bill gates representa lo mejor del espíritu americano tras acumular una fortuna calculada en 135 billones de dólares comenzó a donar enormes cantidades a la caridad empleando a la par sus energías para combatir combatir enfermedades en todo el mundo y mejorar la educación en eeuu es decir hay de quién estamos hablando estamos hablando de hombres se mencionan tres nombres y todos son hombres caucásicos descendientes de sajones norteamericanos los tres al parecer heteronormados o al menos socialmente heterosexuales y se repite un poco este siglo no lo que lo que pasaba en el feudalismo clásico por por decirlo de cierta forma se sigue repitiendo en esquemas digamos pos modernos o como se le llame esta época no donde un puñado de personas usualmente blancas usualmente hombres usualmente mayores de cierta edad y con muchísimo poder adquisitivo son quienes determinan las reglas del juego y por eso me interesa mucho hablar sobre este neo feudalismo donde hay una réplica de estos sistemas básicamente monopólicos monopsónicos también podría ser y es en donde reside en la programación o los usos de la inteligencia artificial la inteligencia artificial reemplaza a aquellas labores mecánicas maquínicas repetitivas que justamente son ocupadas por este grueso poblacional de personas con escasa formación académica de personas con escasas oportunidades como movilidad de clase nula y las intenciones usos derivados y consecuencias de la programación de la inteligencia artificial al día de hoy ocurre de la mano de estas personas que ya referimos es decir yo te presto a ti pueblo la capacidad de que puedas utilizar una red social entrecomillada como gratuita a cambio de que tú me des mayor valor del que yo te estoy dando a ti ese intercambio es innegable y continuó con un tercer párrafo que básicamente está en la misma página página 167 y con esto ya terminó esta reflexión que ya se me fue mucho más larga de lo que yo pensaba dice así la inequitud radica en que estas máquinas sustitutivas de la mano de obra harán descender los salarios sobre todo los de los trabajadores poco cualificados y aumentar el desempleo la respuesta natural ha sido aumentar las habilidades de los trabajadores pero en muchas áreas esto no será suficiente con la inteligencia artificial los robots pueden aprender tareas complejas más rápidamente y ejecutarlas incluso mejor que los humanos con una buena formación hay quienes llaman a no preocuparse tanto mirada al pasado dicen los mercados siempre generaron empleos cuando la economía se reestructuraba además claman estos tecno optimistas se ha exagerado el ritmo de los cambios en rigor no se evidencia ni siquiera en los macrodatos los aumentos en la productividad en años recientes son significativamente inferiores a los de los años 90 y de las décadas posteriores a la segunda guerra mundial robert gordon académico de la universidad del noroeste argumenta en sus ensayos superventas the horizon full of american growth the u.s startup of living since the civil war que de hecho el ritmo de la innovación ha descendido con todo igual disponemos de facebook y google pero estas innovaciones palidecen comparadas con la importancia que tuvo la electricidad por ejemplo o hasta los cuartos de baño en el interior de la casa y el agua potable que desempeñaron un papel tan relevante en mejorar la salud y aumentar la longevidad de la población bien un poco mencionaba ahorita también la reflexión sobre este tema de las brechas generacionales y leía recientemente una reseña sobre esta película don look up de 2021 que generó mucho interés una película en mi opinión que no tiene un valor significativo en términos cinematográficos en términos de actuación en términos de narrativa o de guión pero es una película palomera muy interesante y creo que era parte de las intenciones del director haciendo una propia mofa del mismo y de la película dentro de la película es decir ahí si había cine dentro de cine a través de una ficcionalización este pero bueno ese es otro tema no si entonces regresando a esta película este producto de consumo esta reseña mencionaba que es un producto muy bien diseñado por por lo siguiente apela a la generación de los baby boomers con actores o actrices como meryl streep a apela a la generación millenial con actores como leonardo dicaprio apela a una generación zeta con esta actriz que interpreta a la doctora diviaski que no recuerdo su nombre jessica algo creo que es bueno mete por ahí a una cantante muy famosa apelando también a la generación zeta a un cantante famoso etcétera y creo que en ese estricto sentido de hablar del producto del cine como producto me parece que es muy muy atinada esa reflexión esto también se puede trasladar o se puede traslapar al tema de lo que realmente ocurre afuera en los mercados lo que realmente ocurre afuera y en la sociedad es decir lo que a todos los los pedestrians nos nos implica y nos involucra que es justamente esta brecha generacional antes era cuasi cómico cuasi divertido ver por ejemplo que nuestro tío mayor día mayor abuelo abuela tuvieran dificultades al conectarse a internet a utilizar un control remoto a adoptar la tecnología de los teléfonos dispositivos o dispositivos inteligentes etcétera y hoy está muy lejos de ser un tema de diversión o un tema de entretenimiento porque la brecha generacional se suma a la brecha tecnológica e inclusive provoca nuevas fisuras intrageneracionales son dos ideas ahí que ahorita voy a desarrollar la primera es en efecto hay una brecha generacional en donde personas de ciertas edades tienen una capacidad muy reducida sobre la adopción tecnológica que por lo tanto los nuevos hábitos de producción digital son muy difíciles de adoptar ya no hablamos ni siquiera de cuestiones de programar o de conocer algún lenguaje de programación simplemente de realizar tareas intermedias que no requieran programación pero que requieran una noción superior a conectar una impresora y encender un ordenador portátil por ejemplo ahora eso es eso es algo preocupante sobre todo si consideramos el contexto sociopolítico no macroeconómico tal vez pero si a nivel regional a nivel zonal en donde a los jóvenes al menos aquí en méxico por ejemplo se les ha desprovisto de la capacidad de recibir beneficios sociales al momento de su jubilación eso contrasta con un desinterés profundo a nivel generacional en donde solamente el 2% de la población mexicana admite tener ahorros o al menos utilizar la cultura o tener una cierta cultura del ahorro eso por un lado y por otro lado digamos a nivel global está esta cuestión sobre las brechas generacionales en términos de posibilidad nivel y calidad de vida donde las personas nacidas en los años 50 los baby boomers tuvieron y van a tener una mejor condición y calidad de vida que sus hijos y que sus nietos esto desde la perspectiva macroeconómica a nivel continental a nivel global a nivel estado nación ahora el segundo punto que quería comentar en este sentido es uno mucho más preocupante a mi parecer que es como la tecnología está segregando y está separando a la misma generación por eso hablaba de lo intrageneracional donde tenemos vamos a hablar de jóvenes de entre 20 y 30 años donde existe una alfabetización digital muy pobre pero a la vez altamente condicionada es decir los jóvenes de entre 20 y 30 años son muy buenos consumidores pero son muy malos productores a nivel tecnología que ocurre ahí que la mayoría de ellos desconoce con profundidad cómo puede producir cómo puede generar a nivel de tecnología o a nivel de industria de la tecnología y por lo tanto optan por aprender cosas que no estén vinculadas con la tecnología lo que antes ocurría de forma muy vulgar muy cotidiana con generaciones anteriores yo quiero estudiar X porque X no tiene matemáticas yo quiero estudiar X porque X no involucra pensamiento crítico entonces aparentemente hay una solución o un paliativo temporal que es irreal evidentemente en ese sentido y ahora ocurre lo mismo con la tecnología es mucho más deseable mucho más atractivo la cuestión del consumo la cuestión de yo quiero ser visto y que me vean a la cuestión de yo quiero producir independientemente si soy visto o preferiblemente si no soy visto esa es como la segunda gran idea entonces tenemos a esta misma generación segregada por la tecnología en donde el mismo grupo de jóvenes empieza a tener oportunidades muy distintas donde el mismo grupo de jóvenes va a palidecer una pobreza si bien no extrema que en el caso del México sí lo es por las condiciones de vida generalizadas una pobreza disfrazada de conformismo una pobreza disfrazada de masividad es decir, si todos somos, si todos estamos rapados ¿qué más da ser uno más de los rapados? si todos somos ignorantes ¿qué más da ser uno de los ignorantes? y por lo tanto es mejor en temas de rebaño social en temas de afiliación grupal en temas de socialización ser ignorante, ser ese rapado pero ¿qué sucede? es esta relación 9-9 a 1 por cada 99 rapados hay uno que decide no estarlo y ese uno ni siquiera necesita tener habilidades especiales a lo mejor pero va a tener la capacidad y tal vez ese uno ni siquiera necesite tener esas habilidades especiales ni siquiera necesite tener esas habilidades especiales porque la infraestructura el poder social, económico es decir, la herencia cultural la herencia económica la herencia social la va a tener dada que en el caso de México esa relación vendría siendo como un millón a uno así de extremo es ese asunto por las condiciones los niveles socioeconómicos, etc. así de extremo es y la cuestión es que la toma de decisiones va a venir de ese uno a un millón no a la inversa no a la inversa no a la inversa no a la inversa